Esta es mi vieja puerta frontal desde el interior y en este vídeo te mostraré cómo darle un lavado de cara. Quédate hasta el final para ver los resultados. Primero quité la cadena de seguridad y comencé a cortar alrededor de la moldura con una cuchilla. Asegúrate de cortar todo alrededor para no dañar la pintura al remover la vieja moldura. Luego usé una barreta y una espátula y removí toda la vieja moldura. Después quité los tornillos sobrantes con la barreta y comencé a remover el viejo calafateo con la espátula. Asegúrate de quitarlo todo muy bien para que la superficie quede suave y nivelada para la nueva moldura. Usaré una moldura más ancha por lo que tuve que modificar la moldura del suelo, cortando una pequeña parte en ambos lados usando una sierra oscilante. Luego construí esta pieza superior personalizada y la clavé a la pared. Usé un pequeño nivel para asegurarme de que esté recta. Entonces agregué otra tabla arriba y algunas molduras para esquinas, para darle un bonito aspecto de corona. Luego medí las tablas laterales y marqué las áreas que tengo que modificar para las bisagras y la placa de la cerradura. Entonces hice los cortes necesarios a las tablas usando la sierra oscilante de nuevo. Después quité las viejas bisagras e instalé unas negras nuevas. Tuve que limpiar el área donde estaban las viejas con una cuchilla antes de atornillar las nuevas. Lo hice una bisagra a la vez. Luego quité el pasador de la bisagra del medio e instalé el tope de puerta. Después clavé los montantes a la pared. Entonces tomé masilla para madera y rellené todos los agujeros donde clavé la moldura a la pared. También rellené los agujeros donde estaba la cadena de seguridad. Usé plastic boot all-purpose boot filler blanco y fue muy fácil de hacer. Luego tomé una esponja de lija y comencé a lijar todas las áreas, que rellené con boot filler. Después abrí un nuevo sellador para molduras blanco y comencé a calafatear alrededor de la moldura. Usé una gran esponja amarilla para limpiarlo y que el sellador quede suave en las esquinas. Hice un área a la vez para asegurarme que el sellador no se seque rápidamente. Luego coloqué una tela para pintura, abrí una lata de pintura y comencé a hacer retoques alrededor de las bisagras primero. Entonces continué pintando la moldura y aproveché a pintar toda la puerta. Y eso es todo, si te gustó este video dale pulgar arriba y no olvides suscribirte.